No ha podido olvidar tu razón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar la ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y yo muero por su sed Dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ni el sol Me calienta Y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue Por favor Dígale a usted Fueron tantos los momentos que la amé Que siento sus caricias Y su olor está en mi piel Cada noche la besaba Como fue a mí La cubría de besos Y entre mil caricias La llevaba a la locura Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo y ya no está Se fue Tal vez usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y me muero yo de sed Dígale también Que solo junto a ella Puedo respirar No hay brillo en las estrellas Ni el sol Me calienta Y estoy muy solo aquí No sé dónde fue Por favor Dígale a usted Dígale 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 Gracias por ver el video.